Muy buena gente, bienvenidos a Skylanders Swap for parte 2 Y bueno, vamos a empezar que quería ir con Trap Shadow Pues básicamente porque es el único Swapper que no tengo Así que nada, vamos a ir con él, ni siquiera lo he probado O sea, no sé ni que tiene ni que no Así que vamos a ver, tenemos que hablar con Tuk de primera Y bueno, como sabéis hoy voy a hacer dos episodios, dos capítulos del juego Y bueno, pues eso, que la serie de Swapper va a ser más larga Eso para que lo sepáis, de que va a ser más larga Porque Swapper es más largo que una mega cuesta abajo Así que eso, y poco más Vale, tenemos que llegar ahora a Tuk con algo de la tienda Así que, vale, reconstruir la tienda Pues vale, vamos a fallar Vamos aquí Y que raro los ataques de ese tío Vale No sé exactamente que coño se supone que es Trap Shadow Parece como un... Como si fuera un león de estos de... Un diente de fabla Pero eso Bueno, vamos ahora por las hojas Vale, ya estaría las hojas Si lo ponemos aquí Ahí está Y ahora, a ver, ¿qué nos dice? Nos falta una A ver qué nos dice No sé qué coño es Vale, pues unas maderas con cuerdas y cosas Pues vamos para allá Vale, y ahora ponemos esto aquí A ver Vale, colocado Bueno, este tío no se cae ni para atrás Me cago en la puta madre Dios mío, cállate ya, tío Dios, qué pesado Vale, pues venga Vamos a hablar con la cacica Dios mío, el puto Tuk, tío Habla hasta por los codos, colega Joder Gran hueco A ver, vamos para allá Ahí Hablamos por aquí Creo que nos dice la vieja esta Cómo molan las estratos de los elementales, tío Skyland Vale, pues tenemos que ir a buscar a los elementales Y traerlos para acá Ahora tenemos que ir a por el aleta veloz Que ni me acuerdo quién coño era, la verdad Asumo que es el pescado este Porque como un aleta, pues un pescado Vale, pues vamos a hablar supuestamente con la mujer esta Ya se me olvidó Con Tessa Vale Pues a ver qué... A qué zona tenemos que ir exactamente Porque la verdad que no me acuerdo muy bien Y a hueco fangoso Pues vamos a hueco fangoso Yo qué sé Supongo es que es I Ah, vale O sea que literalmente El aleta veloz este era simplemente un P Ah Pensé que era un poco más... Bueno Pues vamos a empezar el nivel Que la verdad que esto zona ni me acordaba Ya tiene que tener diferencia en Wii y en... Y en Play 3 Como para que literalmente no tengan ni... Vamos Es que no sé ni dónde estamos Justo los de aire... Es que justo luego tenía pensado poner a Jetpack Y justo ahora los de aire son los más fuertes O sea, qué bueno Hostia, el enemigo, el classic Grumbleblum Trasher A ver, me va acá Cuarto Vale, esto es como una patada oscura, rara A ver Ño Qué guapo, cómo salta Tío, a los que habéis jugado Crash My Novel Mutant O Crash The Titan Tío, de verdad El Trap Shadow este Tiene como que un montón de cosillas En cuanto al diseño de... De ratar a mano Vale, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 Vamos Y vamos por el culo Vale, más choppies por aquí Esto lo vamos a matar con patadas Así Vamos por el culo Digo, por aquí No, pues está chula la zona Me recuerda mucho a... Como una especie de... Como si fuera un... Medio... Ah, vale Ya me acuerdo más Pero tío No sé por qué yo he recordado esta zona Como más de noche, ¿no? O algo así A ver, aquí hay un cofre Espérate Vamos a coger Vale, perfecto Vamos a coger algo de... Niño A ver, este por aquí Oye, a ver esto 250 Vea, cosa más De verdad Que puto asco, tío Vale Sigamos por aquí A ver, este de que modo se llama ¿Cómo te llamas tú? Snugglescale Joder No, hombre ¿Tengo que pescar? ¿En serio? Que guay Pues venga, vamos Curre, curre Vamos por aquí Tío, de verdad Otra cosa no Pero el trap shadow Es más lento, colega Joder Recoger se da Mueve el cebo Para intentar pescar al pez Oprime el botón Para recoger al pez Oprime el botón Por aquí O no Por aquí Más bien Que está el hueón Este aquí Vale Perfecto Ya tenemos dos Y nos falta una Pero así Se ha movido el micro Vale Vale, pues A ver si Perfecto Vamos yendo para allá Por aquí Por estas Estas cosas raras Vale Ahora tenemos que pelear Vale Ahí veo un mago de vida A ver Tranquilo Que os voy a reventar a ambos Vale, bueno Mira Uy, no Y Vale, tú muerto Increíble Experiencia Vale Ok, pues ya está Cogemos la vida Y nos piramos Vale, pues Esta zona Me parece muy chula La verdad Es como así Un sitio De pescadores En plan Charco Me mola Me mola porque El El otro día Yo viendo Cosillas de De la beta De Supercharger Se nota que El Supercharger Ibas a tener Como que mucho más parecido De lo normal Con Software Pero por algún motivo Lo quitaron Pues si fijáis Como que software Es muy cinemático En cuanto a los niveles Son muy La cámara la ponen En posiciones Para que lo veas Muy bonito ¿Sabes? Vale Esto lo tenemos que ver Así de luego no Lo ponemos aquí Abajo Para arriba Izquierda Bueno, vale Sí Joder De verdad, tío Me quiero mover Para otro lado Y no me dejo Aquí Otra vez Y ya podemos Tener la llave Perfecto Abrimos Y seguimos Vamos a ver ¿Veis? Es como que Muy cinemático Todo, ¿sabes? Esto de que De algo otro Lanza piedras Esto con Darle varias veces Al círculo Como que Hace autopuntado Algunas veces Sobre todo Cuando son cercanos Hace autopuntado Vale Seguimos por aquí Y esta copia Si pudieras Hacer un ataque Más rápido Sería encadenarlo Súper guapo Vale Tú por aquí Me damos Otro culo Nada, te lo quiero Porque los más Dos de esta gente No son muchos años O sea Por lo menos Bien Vale Puerta elemental Me chupa Tres pingos Bueno, pero De verdad Que no haga El tema de puertas Ni cosillas así Porque Como digo Yo lo que busco Es No O sea Porque si hago eso Es para gozarme El jugador Básicamente Y como no es No es mi caso Porque simplemente Quiero grabar la serie Para 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 subirla a YouTube Pues Como que no me interesa O sea Lo que me interesa más bien Es Pues pasarme el nivel Y ya está O sea Simplemente Dios mía Música Qué guapo Tío Pues eso Que no lo hago Básicamente por eso Porque de verdad O sea Yo que sé Es mucho rollo Tío Yo que sé Prefiero hacer los niveles En plan Rápido Y si tal Algún día Pues Mira ya tenemos Contenido que hacer En plan Algún día Hago un vídeo Haciendo dos olas elementales Dejando y ya está O sea No hay No hay Precio a ninguna Pero eso Y básicamente También por eso Y para que La gente que vea la serie No se le sea No se le sea No se le sea tan pesado Porque vamos Personalmente Yo prefiero ver Que vaya Si veo una serie Perfiero que Vaya a saco En plan No vaya a saco Sino que vaya A eso A pasar ese juego No a Hacer Todo el rato Misiones secundarias Porque para eso Pues yo que sé Me lo hago yo Fuera de cámara O juego yo Libre Y a tomos por culo Vale pero Vale Habla mucho De esta gente Cojones De fútbol Pues ni uno Ni otro Joder colega No estoy chetando Hoy ninguno A ver esto Por aquí Vale Con tres golpes Tiene Acá vamos a probar Nada Terminamos más rápido Con ellos Con el cuadrado Vale Tenemos que entrar A la taberna Esta rana Steve Trasto Vale tenemos que pescar Y ahí Anguilas Me cago un poco Ah pues Es súper grande No parece el pez Dejad de pescar No sé qué Vale Qué gracioso pescado A ver Ven para acá Niño Otra cosa no Pero colega El La boya Que estaba utilizando En La La caña Joder Vale Ya está Recogido y pescado Niño Qué grande Vale Pues venga Vamos Joder Qué basto Vamos a llevar El pez Para allá Tío Qué pena me da Vale Nos tiramos por aquí Ahí Chompis Venga para acá Dios mío Qué feo son los chompis Del suafor Tío De verdad Ahí está Le damos ahí Y que el pez Se vaya Y yo se va a morir El pobre Qué cojones Está maltrato Vale Ahora le damos aquí Y continuamos Perfecto Tío me acuerdo Como una Más de una vez En el de la Wii Me caía un montón de veces En esta zona Pero el de la Wii Estuvo un tiempo Un tiempo Por pasármelo Vale Pero claro Es que me da Muchísima pereza De verdad O sea Es que el El de la Wii Es horrible Yo no entiendo Tío Con los pedazos De Porsche Que se marcaron En En Space Adventure Y Y luego Pues la cagada Que se marcaron Con Todo lo demás Uno de mis psicotrucos Favoritos Era la cobra Contra ojos Porque es que Trartín también Dios mío Te puedes callar Hermano Que pesado Este uno Te puede quitar Las voces Solo por Este tipo De gente Vale A ver Joder Con las putas minas Tío El único Que sabía Ser Puto programador De esos Es Pongo aquí Dos o tres minas Y he tomado por culo Nivel hecho Otra mierda Esa Que coño Claro Ni van a desperdiciar El modelo Del pescado Modo Modo Engranaje Tienen que aprovecharlo Dos veces Vale Vamos así Acá Está el Spell Laser Este raro Bueno Life Laser O algo así sería No les quito Una mierda ya Perfecto Yo me encantaría Subir de nivel Y esas cosas Le puedo poner sombrero No tengo ninguno Perfecto O nada Así que vamos por aquí Mira hay un Eso de magia Por ahí Vamos por aquí A ver Tenemos que arrastrar esto No estoy Tendiendo muy Esto A ver Espérate A ver A ver Vale Esto aquí Y esto ahora ¿Dónde se supone Que va? Ah vale Para Para despierto Para que pueda pasar Vale Ok Ya entendí Vale Lo que pasa es que No entiendo Donde se supone Que tiene que estar Engranaje Esto es para saltar A ver No Joder Es que En todos los putos juegos En los neumáticos Para saltar Y aquí no Muy Fortnite eso A ver Esto por aquí Esto supongo que también ¿No? Ah claro Para ser de puente Medio Raro Si ya está Creo Vamos por aquí Y pasamos Aquí está ¿Y esto es para Para el inicio? Y por ahí Por ahí había algo Bueno da igual A ver Lo ponemos Le damos Y volvemos A la barquita Del weón este Que no estoy Envolviendo Canal Boom boom Exclusa de bahía Cien agarrota Joder No le podía haber Puesto un problema Al cuerpo Vale Creo que ya Estoy a la recta final Si no me equivoco Vamos a ver Rápido crujiente Que es exclujiente Es que los peces aquí Los peces van todos Y ellos me van a matar Ah 22 de vida Perfecto Cuando era el campeón invicto De las arenas Tuve que enfrentarme Aleta a pie Con Hook Noose Habernuckle Es que también El control de esta mierda La verdad que Se deberían haber revisado Pero bueno Yo no tenía ningún plan Estuvimos dando vueltas A la arena Dos o tres días Repartiendo Vale Aquí va a estar Chungo esquivar Ah Pues me ha matado Vamos a cambiar De Skylander Vale Pues nada Puse a Turbo Jetpack Porque me apetecía Jugar con Jetpack No me preguntes Por qué Esa era la única vez Que me escucharía Dissegresos Coño Ah vale Una bola Me había ilusionado Pensé que eran tres Ya podría tener más cosas Del puto Turbo Jetpack Coño Joder Tiene el atorbedo este Vale Por aquí Uy Salva a la aldea Vale Y si no me da la gana ¿Qué pasa? Yo pero La vida aquí ¿Qué cojones tío? Ah Hostia Es que yo estoy Aquí es una mierda Te lo juro Qué puta rabia Vale Tú muerto Tú también Ojalá Puedo subirme de nivel Vale Tú por aquí Vale Vamos a disparar Desde lejos Para Tener más aim Vale Escociamos Seguimos reventando a este Vale Esto por ahora Bien Y ya está bien Sí Parece que sí Qué coño Eso es ahí Al fondo Es como un cerdo ¿No? Un cerdo dinosaurio Raro Vuelve a funcionar Ah Mira aquí Está aquí al lado Joder Y mirando al del fondo Mucha gente quiere darte las gracias En serio Es necesario que tengáis Uno por uno Es que de verdad Estas cosas son más estúpidas O no Pues no O no Por culo Adiós Que me da igual Que me de la gracia Que estoy el puto Vamos Y ya está Adiós En verdad Esto de Jetpack Esto sí le pega mucho a Jetpack El volar Atajo Jumpy Zampa Ah Vale Pues vamos por aquí No sé ni cuál es el propósito de este nivel En plan No propósito Sino conclusión En plan Hasta dónde tenemos que llegar A ver Vale Aquí debería utilizar este Vale Para Jumpy La verdad que Jetpack está bastante bien Eso no se lo quiero quitar A ver Ah Vale Esto es el Este puede ser Que sea el primer bot No estoy seguro O sea En plan No es el primer bot Perdón Creo que Veadme No sé qué estoy diciendo Si lo están malificando Básicamente Ahí está Tío Es increíble O sea Mola muchísimo Evilized No sé qué Venga vamos para allá Hostia Niño fue directo El cabrón Joder Me encantaría que tuviera Barra de vida Y esas cosas Vale Creo que por ahora Vamos bien Vale Pues ya está Muerto A tomar por culo Easy peasy Vale Pues Seguimos por aquí Y por la izquierda Vale Luego Otra vez Tenemos que volver a la barca ¿No? ¿Verdad? Vale Porque más ahí se me petó el juego Tú Qué miedo Vale Por aquí Hostia Vale Uno por aquí Ah vale Coño Que había más por aquí Pues joder Bueno De verdad Vale Uno por aquí Juego dos por aquí Una hamburguesa Y otra de estos Va a estar aportando No voy a ni coger el dinero Porque llevas tus paris Rumbo al cielo ¿De dónde lo llevas? Vale Esto ya parece ya Esto Definitive Sí Por cojones Vamos Coño Dos encima Tío Pero es que no te dan tiempo De ¿Sabes? De Como el típico tiempo Que te dan para hacer los paris Pues aquí dicen No Esto no me gusta a mí Vale Lo hacemos así Venga Vamos Ves como que carga Y ya está Que no hago por culo O sea Ni idea de Por bueno Da igual Sigamos así Dándole Este tío Tiene que estar a nada Pues A ver Pues todavía no Dios Cogete ya cabrón Vale Joder Que pesadito Y se mascaban Y todo Son la polla Estos cerdos O sea Te pueden meter Una o dos Con los cuernos O pueden hacer dos Llega hasta el antiguo A la edad de los Vale Pues supuestamente Ya hemos llegado Vamos a seguir avanzando Por aquí Tiki tiki No Grande Desde luego que sí Pero esto es feo Hermano Parece un pájaro P es raro Vale Juego destruido Bueno A ver Uno destruido Vale Es que el ataque El secundario Hace mucho más O sea No hace mucho más daño Pero hace daño más seguido Como Más seguido Ah vale Ya sé Qué vuelta más bomba ¿Ves? Como que hace Vamos Muchísimo Hermano Me cago en tu puta madre Coño Vale ¿Puedes morirte? Gracias Qué épico Camina Jetpack De verdad No No Lo que pasa es que El absorber Hace muy poco daño En verdad Vale Uno destruido Bueno Dos destruidos Vamos ya Solo quedan dos Vale Tú muérete Vale Venga Vale Es por aquí Tío El puto Nido de Jumpy Vamos Hijo puta Vale Venga Ahora Venga Sigue mutando Vale Nos falta Uno más Nos alejamos Para reventar A estos bichos Baturnas Se acaba de caer El pobre Joder Que me hubiera metido Vale Me recordaba A Monster Kid De Landerthed Hostia Vienen más Hostia Pero es que Bueno Menudo Bukake Colegas Me cago Tu puta madre Quita Coño Espérate Lo destruyo Lo destruyo Lo destruyo Lo destruyo Ah Joder La puta Vale Toma por culo Toma por culo A para afuera Hijos de puta Vale Ya está Ya hemos liberado Aleta No sé qué Aleta velo Mira lo que lindo Y no sonríe Ni nada Fijo de puta Lo salvamos Ni gracia Ni nada Pues nada Hala Nivel terminado Llegamos a ir con Yelta Que en el segundo nivel Pero al final Nos reventaron a Trapchado Muy buenas que hayan De la verdad Trapchado No De verdad No sé qué les pasó A Nescaven De Ritzwaford Que a los demás Ya le dijeron Hermano La mayor mierda Que puedas imaginar Te puedes ponerlo Y bueno Perfecto Pues vamos a poner A Trapchado Y a Hutdu Y es que en general De magia Tío Son De las que Me parecen más flojos En música Son más flojos Pero vamos Sin ninguna duda Y ahora está El puto rufo este Que nos cuenta Su puta vida Veinte veces Pero bueno Ya es que Yo qué sé Tío Vale Invocar a uno de tus amigos ¿Qué me estás contando? Es que De edad Qué pesada La cacica Tío Cállate la boca Déjame jugar Al juego Ah pues Todos los cojones Con ellas Pues nada Vamos para allá Joder Me queda como Camina Jet Es increíble Es como que Super No sé Plan aventurero Raro A ver Y si hablo con Flynn ¿Puedo ir? Mejor aspecto De verdad ¿Qué te parece? No lo digas para complacerme Fíjate bien Y considéralo Desde todos los ángulos ¿Qué te cae? Bueno Tenemos que hablar Con la cacica Joder A ver Vieja ¿Qué quiere? ¿Qué me quiere decir? Ya pues Tenemos que ayudarle A hacer un poco de magia O sea Es decir Puzo Cuadrado Mucha pena Y esto Habéis Flipado Pone eso Simplemente allí Y ya aparece Ian en el plan Hola ¿Ya tengo que hablar Con Ian también? Pues sí Qué lindos De verdad Lo que más me gusta De los juegos de Skalander Es hablar Es como que Mi actividad favorita Te lo juro Venga A ver Pesado ¿Qué me vas a decir? Hola Maestro del portal Saludos Maestro del portal La madre que lo parió Si tú lo han hecho muy bien Y ya es hora De avanzar En tu viaje Con el maestro del portal Ian se Cuando habla Se le mueve Fleja en la nariz O sea Mira eso Ahora no se le mueve Vete a la toma por culo Pero antes se le movía mucho Ya nos está contando Sobre el rango De maestro del portal De verdad O sea Me podías haber dicho Cosa súper importante En plan Cazado Cazandra No de qué Pues nos dice Que Puedes subir Y en plan Hermano Vete a tomar por culo Estoy literalmente Salvando a Dioses creadores Y me están diciendo Que suba de nivel En 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 rango De maestro del portal Vete a tomar por culo Que sí Que me deje Me quiero ir a otro nivel Pesado Y las nuevas misiones Yo en el siguiente En el siguiente En el siguiente Voy a jugar con Fraynor Porque Es 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 Tío Semana Que va muy rápido Y por qué Te pones tantas palabras Tan Grandiloguentes Cállate ya Coño Vieja Pesado Y bueno Menos mal Que la gente De aquí Casi nadie Aparece luego En los posteriores Juegos Tío Porque son Pesados Pero además No puede Tío Joder A ver Venga Vamos con Jetpack Modo Salvador De la esperanza A ver Es aquí Y está hablando con El No sé qué Nagel Sí Este ¿No? Sí Nagel Sí Dios Me ha goleido Ruinas rampantes Pues vamos para allá Vale Por sí Vamos a ir ya Con Fraynor Y estamos en la ruina rampante Así que vamos para allá Tío Cómo me la Fraynor ¿No? Joder Qué chulo O sea Ya le había visto Un SuperCharger Porque lo tengo Y esas cosas Pero coño Soy super chique Es como de la raza De Stupid Mash ¿No? Qué raro No puedo saltar Una puto cinemática En Skylanders Que digo Vale Pues ya Continuamos por aquí Joder Pero esta zona Es enorme Rastro de la tumba De hierro Vale ¿Y eso qué? ¿Qué coño? ¿Por qué zombies mecánicos? A ver El ataque Ah Qué raro Ah vale Claro Ahora Ahí está Quedan estos puños Y pegamos ¿Esto lo podemos destruir? Vale Sí Vale Esto es bueno Que es una parte Sí Vale Pues sigamos para allá Saltamos Estos pinchos En el Wii Son Cutrísimos Barra el bot Arkeyan Vale Perfecto Qué chulo El puente este Se ve súper chulo Dios mío Qué guapo Vale Pues vamos a calentar los puños Y vamos a por esto A ver A ver tú ven para acá Tú por aquí Quito por aquí A tomar por culo Y vamos por aquí Vale Hostia puta Vale Esto Esto para qué es? R2 Ah vale De los hueones estos ¿Dónde coño están? Vale No entiendo Vale Cambiamos de personaje Vale Esto no sé si es necesario Estrictamente Pero No lo sé Luego miramos Es que ahora no tengo la duda Bueno Voy a mirar Y si tal Corto en el vídeo Y ya tengo otro culo Vale Pues Ala Metamos ya Los Volts Y no sé qué Cuántos Ah pues no No era para eso Perfecto Pues he hecho el bow Bógicamente Pues nada Vamos a continuar por aquí A ver Esto qué coño Ah vale Es que pensé que era miel Es que parece miel Pero es agua ¿no? O algo así Supongo Vamos a A ver Esto qué es Ah estos son los que se malifican Estos son Me parecen los peores diseños De Skylander En general De enemigos Tío no me gusta nada Me parece horrible Le di No me gusta nada Lo siento Vale Vamos a calentar Hijo puta Vale Perfecto Lo que pasa es que Siento que quitan ya mucho ¿No? Los enemigos O esa la impresión Que me dan Vale Un nivel más Perfecto Vale Perfecto Y ya lo vamos por culo Otra vez Vale Pensé que me podía saltar El disco hermano Vale Pues sigamos Vamos a calentar primero los puños Perfecto Vale Este por aquí Uy Aquí Ven para acá Perfecto Perfecto Vale Por ahora Va coño Que vienen Chocpes y todo Que bien Venga Que se vengan acercando Y les hacemos daño Y ya está Coño Este es gigante Tú Venga Me cago en tu puta madre Murchélago de mierda Madre muerto Ahora A todo por culo Tú también Pues venga Sigamos adelante Vamos por aquí Podemos la cuestita esta Torre Del orangután No entiendo nada Por ahí No tienes nada que hacer Será mejor que te largues de aquí Ah coño Que estos arqueñas raros hablan Con lo que coño sea eso Ah Vale Que gracioso Pues nada Pongo por aquí Venga Por aquí Si es como un sitio De arqueñas Uy Esto que hay que hacer Ah vale Joder Vale A ver Sigamos por aquí Tío ¿A quién sabe Qué cojones Es su break Bueno Creo que Fry no es una cosa rato Pero tío Tiene como que Unas patas De hipopótamo raro RIP ROTOR RIP ROTOR A ver Seguimos calentando Venga Bueno No tienen mucha vida La verdad Perfecto Y tú por aquí Ala Venga Vienen Son un poquito pesados Estos quitan bastante Hostia A ver A ver si Puedes morir Me cago en tu madre Uy Este cabrón Este lo tomo por culo Vale Y este Vale Si Estaba un golpe Estaba clarísimo Bien Sandía Ves que es Súper cinemático El Swap Por tío Y ahora no sé Por dónde Tengo yo Lo que es A ver No Eso Eso es un cofre Nada Por aquí no Por aquí entonces Te molaría que Fry no tuviera aquí La La moto Del Bueno Que es con mejoras Pero La O sea De hecho Creo que La de La de Off-Wild Fry no Que es la del Swap Force La de Swap Force La de Trap Team Si no me equivoco Ya tiene ya la moto Desde el principio Creo Esto es Que tengo que hacer Darles por total Vale Bueno Por lo menos Tenemos ventaja de fuego O sea que Mejor Perfecto Dios Es que 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 Está súper bien hecho Ah vale Coño Pensé que Lo había hecho mal Hijo Puta Ahora Ala Me tomo por culo Sigamos por aquí Hostia Vale Esto es Nada para mejorar Sigamos adelante Bueno ¿Tendrá algo así Interesante? No creo ¿No? Pues Justamente Lo tenemos Pues nada Sigamos Sigamos Justo la habilidad Que digo Que molaría tener Y no me deja Ahora Por nada Sigamos Para adelante Sala del trono De los simios ¿Por qué? Uno Dos Tres Uno Hostia Dos Tres Perfecto Vale Tú por aquí Hijo de puta Tío De verdad Como odio los ataques giratorios Colega Vale Tú por aquí Tú por aquí Vale Dios Vienen varios ya ¿Eh? Que cojón Ah Que cabrón Vale Tú por aquí Y falta esto Venga Ala Muerto Vale Vamos a darle A esto Ahí Y ahí Sigamos Vale Ahora sí Que no sé por dónde coño Por ambos lados Son más fuertes En esta zona Mira que vienen enemigos Por nada Pero este ataque Que es en área Y Me va a dar Me lo esperaba Uff Menos malo Vale 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 Anda Grandshakes Glomshakes Malo Madre mía Que épico Glomshakes Modo Mob Psycho Y lo sigue tirando El cabrón Vale Pues Vamos a Eso que coño Ah vale La otra pieza Del mono Este No Si no Creo que es un mono Me cago Tu madre Glomshakes Joputa Y esto Comparado Vale La explosión Supuestamente Afecta Solo En esa área Supuestamente Verás Vale Esto por aquí Cierta Pues esto Creo que no lo puedo ver Así que Bueno No Creo que no puedo Vale Igual En cualquier caso Vamos a seguir adelante Vamos por aquí Uy Y escapado Perfecto Vale Ahora Si Por aquí No Por aquí No Por allí Supongo Pero allí no hay algo De De Yaya Y Y Y esto A ver Vale Subí Por aquí Me cago en todo Tío Dios Cuatro enemigos Que cojones Vale Vale Vamos a Vale Por aquí Vale Perfecto Vamos a Subir Para matar a este Vale Como que no le he dado Cabrón Ahora Vale Obten Obten El mono De piedra Dice que ya lo he obtenido A ver Te voy a dar con el video Por si acá Activa el mono de piedra Vale Ok ¿Qué tengo que hacer? Ah Vale Yo la primera ¿En serio? Pues si Toma Que guapo el diseño Del mono este Vale Y ahora ¿Dónde Testigamos el otro? Hostia Ni de picho que había ahí Vale Estos muertos Perfecto Vamos Por fin Vale Yo si se tiene que hacer Varias veces El tema de Recalentar Los puños Pero Tiene vista ¿No? Como que mínimo Dos veces Para que se recalenten O eso me va a dar impresión O puta Vale Estos muertos Bueno Podemos vivir aquí Sin ningún problema Qué chula esta zona Me parece súper bonita No sé por qué Pero me parece súper bonita Por algún motivo Nada Me iba a dar Por cojones Hijo puta Vale Pues tenemos que ir por ahí Donde hay más lanzadores De mierda Esos Sin disparos Joder Van al cuello Joder Joder Ah Tu tío Se pasan Qué cojones Ala Tu muerto Cabrón No, no No le di eso No le di eso Ahí Ahí Vale Joder Me deja decir Que no Vamos Vamos Qué pesado Hermano Vete por ahí Déjame Que me deja Te diga Lo veo Es que son Toto raro Los arqueños En esto Nope Ala Muerto Hecho Sigamos Vale En breve Tiene que estar Esto por aquí No Digo yo Puesto de islancia Oriental Vale Más de esto Tiene que darse daño Dios mío Qué locura Vale Vamos a intentar aguantar Con fray ¿No? Vale Perfecto Seguimos Dios Es que hay muchísimos enemigos O sea What the fuck Vale Vamos a intentar matar esto Venga No Mierda Joder Vale Este muerto Ah Es que se defiende Muy rápido Tío Vale Dos golpes Sí Es que tal cual Pero te dan dos golpes Vale Mira Creo que en software Por ahora Creo que no No ha habido Nada de ¿Cómo se llama esto? De torretas Ni nada La verdad que Joder Una libre Si de verdad Por favor Vale Vale Casi lo hago Vamos Pues gente El software Me troleó Y tenemos que Luchar al final Contra Gamsix No me acuerdo de eso Así que perdonad Así que vamos a luchar Contra él Y ya Sí que sí Sería ya lo último De este capítulo Así que nada Menos mal que lo puedo editar Porque si no Me estaría comiendo una mierda Bastante grande Así que nos enfrentamos a él Que es bastante facilito El boss Este es de lo más simple Que hay Simplemente tenemos que Estamparlo contra estas cosas Y ya salir Así Y Y Simplemente Reventarlo La hemos quitado bastante O sea Bastante Easy Vale Ahora se retirarán Algunos Y ahí Básicamente O sea Es un boss muy simple Pero bueno Eso Pensé que tenía que repetir Todo nivel O sea Me está dando un infartito Y yo tío No me lo puedo creer Y encima se me traba el juego Y yo tío Tengo una suerte de mierda A ver Vale Ok Ahora Y ahora vamos a pegarle Venga Tío Activa muy rápido Estas mierdas Hasta que goón Dios mío Vale Vamos a ponerlos por aquí Para que vengan con el cochecito Para acá Ahora Vale Venga vamos a darle Sí Es que como digo Es que es súper simple La verdad Pues bueno Es verdad No me acordaba que Glamseek era aquí Pensé que era en el siguiente nivel O algo así Pero no Vale ¿Va a seguir quitando Pincho? Sí Son muy molestas ¿Verdad? Hay que quitar las púas ¿Qué haría caos? ¿Ya sé? ¿Se coaces? Ah Vale Vale Entendí Vale Otro Nuevo enemigo Joder Me cago en la puta Tío Vale Dios Vale Vamos a pegarle así La madre que me parió ¿Cuánto quitan tú? Menos mal que aquí hay un poco de vida tú Porque si no Vale Vamos a pegarle Hijo puta Venga venga Se puede Joder Vale Le faltaría Estimulante por eso Para acá A ver Vamos a mandar más enemigos Es que quita muchísimo Tío Ah Pues me han matado Porque vamos a cambiar De escalante ¿Qué? ¿Qué? Enrollado Vale Pues he puesto a Windup Porque si No sé Me apetece a jugar con Windup Por ejemplo Hijo puta Dios Me han mandado a Cuenca Tú ¿Qué cojones? Vale A ver Ven para acá Puto Ahora Venga Vamos Ahora sí Supuestamente Lo matamos Y muerto Ala Ha tomado por culo Glanshy Coño Pesadito Vale Pues ya está Ahora creo que sí Que sí Ya sería ya Al final de este capítulo Dios Es que ha sido largo Me cago en la puta Es que Swaforix Vamos Me cago en todo Ala Para tu casa Glanshy Coño puta Vale Pues ahora sí Que sí Señores Ya Hemos terminado Este nivel Definitivamente Así que nada Nos vemos En el próximo capítulo